Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer el Mexican Challenge Vane no tiene ni idea de lo que va a pasar Pero vamos a descubrir si en verdad Vane es una buena mexicana o no Allá va Aquí hay una serie de frases típicas mexicanas con su significado Y vamos a intentar hacer una imitación diciéndolo Imitando el acento mexicano Vane nos tiene que decir lo que significa A ver si es verdad Madre mía se está empezando a preocupar la churri Yo no soy naca ni vulgar a mi me educaron bien vale Quiero aclarar eso A darle que es mole de olla Repito Yo que se es como decir que se le puede reinterpretar de muchas maneras Se puede usar en muchas circunstancias Depende de la circunstancia y ese significado que tiene Pero yo que se puede ser como Venga anímate que eso está bueno venga Echale ganas Ha estado cerca Aquí pone hacerlo rápido porque no hay tiempo Anda a ver si ya parió la marrana Venga va no me jodas Vete a chingar a la más vieja de tu casa A mi no me molestes Ve a molestar a otro Correcto Correctísimo Además ha hecho una ampliación bestial Porque aquí simplemente pone Expresión para decirle a alguien que se vaya Lo que no ponía es que sea la mierda Ándale ¿Ya? Apúrate Ven ya hazlo Sí Correcto Se emplea para incitar a alguien a emprender una acción Asústame calaverón ¿Qué significado? Asústame calaverón Es el significado No sé Aquí pone no me vengas a amedrentar ¡Armar un pancho! ¿Armar un pancho? Sí, que no me la líes, que no me cuentes historias, que no hagas berrinches, tal. Clavao, o sea, no hace falta leer la descripción. Agüiwis. Agüevo, sí, claro, cuando afirmas algo. Sí, se usa para confirmar lo que el otro ha dicho. Es mexicana. De momento se está acercando a la Ciudad de México, poco a poco. ¿Batea por la izquierda? Es que... si se lo dices a un chico que es gay o que le gusta algo, es un mismo sexo. Sí, es homosexual. ¿Batea por la izquierda? ¡Chingaquedito! Sí, es alguien muy molesto, pero discreto a la vez. O sea, que como no queriendo la cosa, pero te jode. Si pone alguien fastidioso. No vas a decir esa verdad. Sí, esta tiene... ¡Chupó faros! ¡Madre mía! ¿Qué coño es eso? Te vas a sorprender, ¿eh? Como cuando digo, se fue a la chingada, como se jodió, se jodió o algo así. Es que también depende de cómo lo amplíes. Quizás en tu parte de México puede ser, pero en la parte de México de internet quiere decir falleció o perdió. Sí, también. Como el perro de las dos tortas. Pues eso es, por ejemplo, cuando estás ligando con una chica y a la misma vez que con otra y las dos te dicen que no. Y te quedas como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra. O sea, dar calabaza, ¿no? Aquí pone está indeciso. ¡De chile mole y pazole! ¡Pazole! 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 ¡Que le ponen al colegio ya! Que le gusta de todo. Sí, una gran variedad. ¡Es un viejo rabo verde! ¿Qué coño es eso? Es alguien con mucha experiencia y se la sabe de todas todas. ¿Qué? ¿Ha fallado? Es un viejo al que le gustan las mujeres jóvenes. Tan 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 tan... Sí, la verdad. Ha fallado mi chorro. Viejo rabo verde. Se acaba de alejar. Va por Toluca. 92% mexicana De momento Esta noche cena pancho ¿Qué coño es eso? Eso tampoco lo he escuchado nunca Pero me imagino que significa Alguien le dices Esta noche cena pancho ¿Qué es eso, Amar? Esta noche fue ya Correctísimo Muy bien dicho Tío Amigo, compañero Persona desconocida También Ese güey No me acuerdo su nombre Güey, ven aquí Hacer de chivo tamales Yo, eso, eso Hasta yo puede ser que lo sepa No lo digas Ana, no lo digas Dilo tú, Ana ¿Puede ser algo así como Como que hace de algo muy pequeño Algo enorme? ¿Vane? Sí, que eres un exagerado o algo de eso Engañar Pero bueno, más o menos va por la misma línea Sí, ya está Estar hasta las chanclas Enamorada Sí, depende de cómo lo emplees también Por ejemplo, estoy hasta las chanclas De ti O hasta el pijo Por ejemplo, estoy como hasta los cojones O estoy hasta las chanclas de ebria Ahí está Sí, eso Ese es calcao Y la última Tan, 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 tan La última tiene que ser buena Lo pusieron a parir chayotes Le dieron mucha caña Aquí pone que hizo algo con mucha fuerza Le dio mucha caña Bueno chicos, veredicto Aprobada 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 ¿Vane? Son mexicana Sigue siendo mexicana Carajo En serio chicos En mi vida hablé así Ni usé La mitad de esas frases No, es que ninguna he usado La de, por ejemplo No, has dicho una que si Las tanclas Eso cuando estaba borracho Estar hasta las chanclas El güey El güey yo creo que es lo único que he usado Y cuando tenía 15 años Que bien te quedas a comiseta Bueno chicos, espero que os haya gustado Este pequeño E improvisado Challenge mexicano Por parte de mis amigos Han sido ellos los que han tenido la idea Vale, son las malas influencias Si es así Deja tu like Comparte Y difúndelo por ahí a tus amigos Y ya sabéis Vane es mexicana Y déjale en los comentarios Si quieren que hagamos El challenge español con Ana El challenge español Estaría bien No mames güey Claro que sí Andiamo Vámonos